Hola que tal, como estan todos, bienvenidos a su canal Globos Picolín, bueno el dia de hoy vamos a hacer una cruz como esta, que esta muy grande, mide como aproximadamente 2 metros 40, la podemos usar como ahorita en muchas comuniones, pues en comuniones o confirmaciones, queda muy bien para la ocasión, no lleva mucho material y bueno aparte se ve super bien, vamos a ver lo que necesitamos, bueno lo que vamos a utilizar para nuestra cruz va a ser una base como esta, que es muy pesada, una varilla, que de altura mide 2 metros 30, 4 globos 260 verde lima, un globo azul, hilo, bueno y tambien vamos a utilizar 4 cuartetos como estos, que tengo aqui, bueno que los globos son medida 9 y estan calibrados a diferentes medidas, este esta calibrado a 6 y medio, medidas 7, 7 y medio y 8, bueno son 4 cuartetos de diferentes medidas, bueno y tambien vamos a utilizar 3 quintetos como este, que son 4 globos azules y un color blanco, estos estan calibrados a medida 6, ahora vamos a necesitar 15 cuartetos como estos, que bueno tambien nuestro globo es medida 7, pero lo calibramos a 6, 15 cuartetos como estos, con un globito blanco, y bueno por ultimo vamos a necesitar 12 cuartetos como estos, que tambien estan calibrados a medida 6, el globo es medida 7, bueno de estos van a ser 12, y bueno yo creo que eso es todo, yo se los saco asi ya este calibrado todo, pero igual yo les voy a dejar en la descripcion cuantos globos me lleve, y bueno a que medida los calibre, bueno vamos a comenzar, bueno vamos a empezar aqui poniendo nuestros, nuestros globos verdes, vamos a poner la medida 8 que tenemos, ahora vamos a poner el 7 y medio, medida 7 y 7, y bueno ahora este 6 y medio, asi nos va a quedar, bueno ahora voy a comenzar poniendo un cuartetos que tiene un globo blanco, ahí quedo, bueno ahora vamos a poner un azul, y recuerden que estos ya todos estan calibrados a medida 6, vamos a ir poniendo asi de esta manera, como pueden ver es un blanco, de ahí sigue un azul, asi hasta llegar a la parte de arriba, vamos continuar vamoscemos bres vamos 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 queremos Bueno, aquí yo ya llegué hasta la parte de arriba, coloqué nueve cuartetos, de estos que tienen globo blanco, y bueno, ocho cuartetos azules, y al final vamos a colocar un quinteto con un globo blanco, bueno, este así ya va a quedar por el momento, bueno, ahora vamos a agarrar tres cuartetos, así con un globo blanco, vamos a agarrar también dos cuartetos azules, y un quinteto como este que tengo aquí, que trae el globo blanco arriba y los otros cuatro son azules, bueno, vamos a comenzar con un cuarteto que trae el globo blanco, vamos a amarrarlo, y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser como una columna, ya que pusimos el cuarteto con el globo blanco, primero vamos a poner un azul, este si vamos a apretarlo fuerte, hay que ver que los blancos vayan al mismo lado, así de esta forma, ahora vamos vamos a colocar otro azul, otro blanco, otro blanco, otro blanco, otro blanco, otro blanco, bueno, y al final vamos a poner este quinteto, así de esta forma, así de esta forma, un vez que ya hicimos eso, vamos a cortar este hilo, vamos a agarrarlo bien, bueno y así de esta manera nos tiene que quedar, voy a hacer otra igual y ya regreso cuando la tenga lista, bueno, aquí yo ya termine mis dos columnas pequeñitas que hice, ahora vamos a, bueno, vamos a utilizar una, vamos a agarrar el globo azul 260, lo partimos por mitad, y bueno, con este así doble el globo, vamos a agarrar el globo, vamos a agarrarlo aquí, ahí ya, ya me quedo agarrado, lo tengo doble, bueno, vamos a agarrar el globo azul, bueno, ahora del primero, segundo, tercer globo de arriba hacia abajo, vamos a agarrarlo, así de esta forma, lo respiramos, lo respiramos bien fuerte, aquí donde queda, la columna, ahí voy a hacer un nudo, y bueno, ahora aquí tengo mi otra columna, voy a amarrar ahí donde quedó bien este nudo, Bueno, nos tiene que quedar algo así Aquí está el robo Ahora ya nada más voy a retirar Y voy a pasarlo por debajo del globo blanco Y como pueden ver ahí ya más o menos quedó Ahora ya nada más falta acomodarlo bien Y bueno, y listo Bueno, ahora voy a inflar un globo 260 Casi por mitad lo infle Le dejamos tirar un poquito de aire Bueno, aquí yo ya infle mi globo verde Voy a atarlo en este otro globo que tengo acá Bueno, ahí ya amaré mi globo Ahora voy a empezar a hacerlo con vueltas Para ir dándole vuelta así Igual si ustedes no quieren hacer los buquitos Lo único que pueden es hacerle de esta forma Pero bueno, a mí me gusta más fácil de esta manera Voy a hacer las que me caigan de este globo No estoy le dando vuelta Bueno, aquí ya terminó mi globo Voy a inflar el siguiente Voy a inflar el siguiente Vamos a grabarlo ahí en esta parte Bueno, vamos a continuarle Aquí vamos a pasarlo así de esa manera, vamos a seguirle dando vuelta. Y bueno, aquí ya me sobró este pedazo de globo, hasta aquí llegué en la parte de arriba, voy a echar todo el área hacia el frente y voy a atar en este lado. Aquí se me deshizo una burbujita, pero volvemos a armarla. Ahora sí, me lo voy a sacar el área, voy a amarrarla. Y bueno, así de esa forma nos va a quedar. También voy a ponerle aquí en las, bueno, en esta parte de la cruz, voy a ponerle de esto mismo. Bueno, aquí voy a comenzar a ponerle también, voy a amarrarla en el globo de acá. Bueno, ahí ya lo tengo amarrado, ahora voy a empezar a hacer lo viejito de nuevo. Voy a darle toda la vuelta. Bueno, aquí ya se me acabó mi globo, voy a amarrar en un globo de los de aquí atrás como lo hicimos en la parte de arriba. Bueno, ahí ya lo termine, ahora voy a hacerle del otro lado y ya lo ingreso cuando lo tenga listo. Bueno y pues ya termine de ponerle el globo verde de aquel lado y pues así se ve nuestra cruz ya terminada. Este... Ok, bueno pues aquí ya termine de colocarle el otro globo color verde. Le dice bastantes burbujas. Como pueden ver se ve muy muy bonita y bueno como les comentaba para una comunión o este confirmación pues queda muy muy bien. La pueden hacer en este color si es para niños, si es para niñas le pueden cambiar a rosa. Bueno ahí ustedes deciden los colores que utilicen. Y bueno pues por mi parte por hoy es todo. Espero que les guste el video y les sea de ayuda. Bueno ya saben si les gusta regalenle un like, suscribanse al canal y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.